Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual os quiero enseñar cómo acceder a las descargas del Internet Download Manager, ¿vale? Bienvenido a SP26, ¿qué tal se encuentra? Pues yo muy bien, yo muy bien, ¿y tú qué tal estás? No, tú no contestas a esas cosas porque no estás programado todavía para ello, pero bueno, con el tiempo irás aprendiendo Bueno, como podéis ver ha salido un pequeño asistente virtual que bueno, que voy a empezar a utilizarlo en mis tutoriales así que estaréis acostumbrados a verlo con el tiempo supongo Como veis al principio os ha chocado un poco, pero bueno, vamos a lo que realmente nos importa, ¿no? Que es el tutorial y nada, como veis tenemos aquí el Internet Download Manager, ¿vale? Y van a ser unas pequeñas configuraciones, nada del otro mundo, ¿vale? No es como en el JW Water que tenemos que configurar más cosas para poder acelerar las descargas Aquí simplemente vamos a hacer dos cositas y nada, nos vamos a ir aquí a descargas Y vamos a ir a la opción limitador de velocidad, ¿vale? Como veis aparece que está desactivado el limitador de velocidad Vamos a activarlo, ¿de acuerdo? Lo activamos, ¿vale? Y le vamos a dar en configurar Pinchamos ahí la pestaña de configurar Y aquí le vamos a poner un millón, ¿vale? Vamos a añadir ceros Ahí, hasta un millón Ahí, ¿de acuerdo? Vamos a activar siempre al iniciar el limitador de velocidad Si os leéis esta nota, pues bueno, como podéis ver Pues vamos a aumentar la velocidad máxima de descarga del fichero Antes estaba a 10 kilobytes Pues ahora lo hemos subido pues a un millón, ¿de acuerdo? Como veis pues vais a notar bastante mejoría a la hora de descargar, ¿vale? Antes como máximo teníais 10 kilobytes Y bueno, pues os iría un pelín lento Pero de esta forma, pues bueno Vamos a aumentar bastante lo que es la velocidad de la descarga, ¿de acuerdo? Le vamos a dar en activar Y vamos a hacer otra pequeña configuración Y ya con eso finalizo lo que es este pequeño tutorial Le vamos a dar aquí en opciones Vamos a ir aquí a conexión Y aquí vamos a seleccionar en conexión tipo de velocidad Vamos a seleccionar otro, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a añadirle Lo mismo, es un millón de bytes, ¿vale? Ahí lo tenemos ¿De acuerdo? Y vamos a seleccionar el número 8, ¿vale? Esto le vamos a dar en aceptar Y ya tendríamos configurado perfectamente el Internet de Upload Manager Para aumentar la velocidad de la descarga, ¿de acuerdo? Como veis son dos pequeños pasos Tampoco he estado mirando vídeos y demás Y probando configuraciones varias para acelerar las descargas Y el que, bueno, el que más se ha acomodado a lo que yo iba buscando Y por cómo funciona y demás es esta pequeña configuración que os quiero mostrar Así que nada, espero que la probéis Que os sirva, ¿vale? Si no os sirve o lo que sea me lo ponéis en los comentarios del vídeo ¿De acuerdo? Y ya pues vamos probando algunas cosillas Incluso podréis sacar otro vídeo diciendo pues Algunas configuraciones que tengo por ahí también Que ya os digo, no son del todo buenas Pero quizás algunos de vosotros os sirvan también, ¿vale? Nada, con esto me voy a despedir Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así pues darle like, favoritos Y suscribiros al canal Un saludo a todos y chao